Buenas tardes compañeros. Nada, no iba a hacer ningún vídeo hoy, pero la verdad que estoy un poco enfadado porque uno por hacer una buena labor, pues hay un compañero, vamos a decir un conocido más que compañero que quería echar pajaritos y yo pues por ofrecerme y por ayudarlo un poquito en la afición y que no conocía bien al tema de los pájaros, no sabía ni qué pájaro criar, pues me ofrecí en ayudarle y en darle varios manuales, prestarle varios manuales para que leyera aparte de la información que tenían en internet y así saber más o menos pues qué pájaros quería criar, ¿no? Y bueno, y me devuelven los libros, libros nuevos totalmente. Pues aquí lo veis, la manera que me devuelven los libros, deteriorados por completamente. Mira cómo está el libro. Totalmente destrozado, ¿vale? Y porque se lo he pedido después de un año, porque no se acordaba ni dónde los tenía. Uno de ellos los tenía un niño pequeño que tiene y los tiene pintorreados por dentro. O sea que esto me hace que a partir de ahora pues que no ayude ya a nadie más con el tema de la afición. Y el que quiera saber pues que se compre un libro como aquel que dice. Y en un momento dado pues le daré alguna explicación si me llama por teléfono y tal, pero ayudarlo a darle o a prestarle libros para que en un momento dado recibir el material totalmente deteriorado. Y bueno, porque no se me ocurrió de darle los libros que tengo del indígena y de las mutaciones de jilguero y más libros. Porque digo, bueno, te doy estos, vas viendo un poco, cuando termine de leer, me lo devuelve y te llevan más. Y ahora va, como ha pasado un año, digo, bueno, este me ha acordado y le voy a pedir los libros a este. Y le pido los libros y mira cómo están los libros, deteriorados por completamente. A mí que me gusta cuidar y el que me conoce sabe cómo soy, que me gusta cuidar los libros, ¿vale? Que yo tengo libros de cuando yo estudiaba de hace 40 años y están en perfectas condiciones. Y mira cómo están los libros. Eso como otro que hay que aficionan a los pájaros, que dice que es mi hermano, ¿vale? Y que viene a mi casa solamente cuando tengo pájaro, para llevarse pájaro. Y si te he visto no me acuerdo. Después ya ni preguntar por la salud. Y si te ves por la calle ni saludarte agacha la cabeza. Esa es la afición que tenemos, señores. Pues nada, para este tipo de gentuza que sigue así. Eso es gentuza. Pues un abrazo a todos y que tengáis buen día. Ya os enseñaré también que teníais unos casilleros, unos casilleros de metraquilato fabricados por mí. Y bueno, voy el otro día a una pajarería, a una tienda de animales. Como esos casilleros le hacía falta a un amigo, también uno de los que yo pensaba también que era amigo. Casi de la familia, vaya. Que son los peores. Pues le hacía falta y como yo no tenía silvestre, y él tenía silvestre, pues le dejé los casilleros. Y hoy un día, le pido yo los casilleros, porque yo ahora estoy pendiente de criar unos jilgueros y demás, y le pido los casilleros. Yo os diré, los casilleros es para poner la jaula, para apilarla de cuatro en cuatro, para que no tiren comida al suelo. Y me dice que le habían entrado en la cochera y que se lo habían quitado todo. Y ahora voy yo a la pajarería, a una pajarería de un amigo, y me los encuentro allí. Dice, esto que me lo ha dejado fulano, para ver si se los vendo. Y digo, cágate, pero si esos son los casilleros que yo le presté a este tío. Pero como tiene la cara dura y bueno, y destrozado que estaban, lleno de mierda, voy a decirlo así, suciedad por un tubo. Y ahí lo estoy yo, me los traje, y ahí lo he lavado, le he metido insecticida distrón para desinfectarlo. Y ahora estoy pegándole los laterales, porque además están totalmente destrozados. A ver si puedo enderezarlos y me sirven a mí para, para mí ahora para los pájaros. He tomado ya, vaya, que he tomado la decisión esa. Que el que me pide algo, que sepa que le digo que no, directamente. Me da igual que me diga que es que yo no soy así o soy asado. Me he dado cuenta que la afición no se puede ir de buena. Como uno vaya de buena, son palos de todos los colores. Porque, ya sabéis, el que tenga pendiente de pedirme algo a partir de ahora, me da igual que sea primo de Pedro Sánchez o de Pablo Casado. Que se puede ir al carajo, así de claro. Y para el resto de la afición, un abrazo. Y que tengáis buena tarde. Ya os pondré un vídeo de los casilleros, de cómo están quedando. Un abrazo.